Hola a todos, espero que estén bien, sean bienvenidos a mi canal de YouTube, que fue creado con el fin de sacarle la máscara a todos los farsantes que están lucrando con historias de mentiras, y que inculcan a la violencia, tanto física como verbal, me refiero a referentes, entre comillas, y outuberex carcelarios y carcelarios, hoy les voy a hablar nada más y nada menos que de Ariel Acuñamas. Conocido como el gitano, o sapo, que es como le decían en la cárcel y algunos en el barrio, este personaje se hizo conocido por relacionarlo con los doce apóstoles, pero la realidad es que era el gato de popo, y el gato cocinero del pabellón, lo tenían a las chapas cocinando y lavando la ropa, el día del motín de Sierra Chica, estuvo de cocinero colaborando con terror y haciendo todo lo que le decían para que no lo lastimaran mientras que los guasunchos atentaron contra Agapito le encina a un preso muy mañoso y degenerado antichorro a ruina pibes que le había roto el lomo a varios primarios y cualquiera que se le regale, uno entre ellos era el gitano, el cual abusó varias veces de él, aunque algunos decían que eran noviecitos, ese día mataron a Agapito y algunos decían que a pesar de que el gitano tuvo que hacer empanadas con su cuerpo muerto, lo vieron llorando por los rincones por su chongo, luego del motín decidió ir a pabellones travestis, y ahí se puso de novio con Pablo Vega alias Pablo la mazmorra, tremendos degenerados estos cochinos se sacudían vuelta y vuelta con mucho amor, aunque después de casi dos años de relación se separaron porque Pablo engañó al gitano con el samurái, otro preso homosexual pueden creer que sus vidas carcelarias, no son nada parecidas con lo que cuentan en sus redes sociales? El gitano cumplió su última condena en pabellones de hermanitos, porque entró por la causa de violencia de género, y con muchas broncas pasadas, y no tenía el cuero para bancar la vuelta, no le quedó otra que pasar varios años de rodillas, aplaudiendo. Como foca y soportando aberraciones sexuales. Hoy en día este personaje dice ser influencer y sube vídeos a Youtube contando muchas mentiras con la tumba atravesada, no concientiza a nadie, todo lo contrario ensucia la mente de los verdaderos pibes buenos, piensa que se las sabe todas porque paso la mitad de la vida preso y solo se robó algunas baterías de auto y garrafas. Aparece en los vídeos. Mandibuleando, y hablando giladas inventadas, tengo información de que vendió su primer canal de Youtube, a unos pibes que suben contenidos para adolescentes, a 5 mil pesos, el muy manija este para comprar falopa y tomar vino, el gitano vive en Mar del Plata, en una casa que usurpó hace años, que se metió de ocupa, cuentan que lo ven siempre cuidando autos cerca de la playa y que siempre está. Muy manija pidiendo cigarros y plata para comprar alcohol y cuando no le das se pone violento, la gente en el barrio no lo quiere nadie, porque siempre anda muy cachivache por las calles y duro, además de que estafó a varios vecinos y varios kioscos que sacaba fiado y no pagaba, y tenemos muchísima más información real de Ariel Acuña, estamos cansados de ver a estos rastreros y violentos. Creyéndose influencer y ensuciando la cabezas de nuestros jóvenes, hermanos, hijos, nietos etc, y lucrando y estafando con donaciones, mi único deseo es abrirle los ojos a la sociedad, pronto estaré pasando más información de estos caras duras, dejen sus comentarios de que le gustaría que le hable o de quien, hasta la próxima.